Bueno, acabamos de observar en nuestro curso preparación de datos, acabamos de observar cómo llevábamos unas variables a casos. Ahora, el interés es al contrario, es decir, tengo casos, miren que aquí está repetido, 1, 1, 2, 2, 3, 3, son casos, pude haber colocado el 1 tres veces para decir tres mediciones, en fin, pero me interesa es que esto se me reestructure de tal manera que yo pueda hacer un análisis comparativo de qué pasa con los unos, qué pasa con los dos, etc. Miren que es fácil entender que yo puedo tener varias mediciones en un día y entonces me pueden quedar así, o que una persona pueda responder varias veces, es usual en mucho trabajo. Entonces aquí me quedarían los mismos códigos o la misma cédula, ¿por qué no? La misma cédula o el mismo número de identificación, como el que es similar. Pero al final a mí me interesa es comparar si ellos, esas personas han tenido cambios en su proceder. Entonces lo vamos a cambiar y para eso nos vamos con datos. Ah, bueno, también debo de grabar uno como para que el que llegue no se me monte encima, ¿no? Voy a guardar un como, voy a llamarlo un post 1, pongámoslo, no importa. Aquí yo tengo el 1 ya porque lo cuadré, pero no importaría, a ustedes no les va a salir esto. Ahora, volvamos entonces, datos, reestructurar, y en reestructurar vamos a usar la segunda opción. La imagen también es disiente. Tengo casos, miren que aquí se ven hacia abajo, y cuando haga el cambio me va a quedar más un tema de columnas, que me alargan las columnas. Vamos a darle, bueno, me quedó faltando en el proceso anterior mostrar otro detalle que luego lo haré, me devolveré. Bien, aquí tengo los tres variables en cuestión. Ahora, si tuviera 15, 20 variables, no hay ningún problema, únicamente que uno toma las que le interesan cambiar. Voy a mantener identificación, el nombre es claro aquí, variables de identificación. Y la variable de índice es la de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es esta variable que tengo denominada en estas categorías, antes, después, la que quiero que se me transforme. Repito, tengo dos veces el 1, dos veces el 2. Ahora las quiero pasar, convertir que me queden los antes en una sola y los después en otra. La puntuación lo dejo tal cual, no la toca moverla a ningún lado, le vamos a dar siguiente. Me muestra de manera gráfica cómo me va a quedar, sigo avanzando, no voy a pegar sintaxis, obviamente uno lo puede hacer en la mayoría de los procedimientos. Le voy a dar finalizar. Y ahí, observamos de nuevo, qué fue lo que obtuvimos. Ahí está. Vamos aquí a poner esta más corta para volverla a mirar. Y voy a mostrarla con la que tenemos de prepos. El prepos, bueno, el prepos no lo tengo, tengo que volverlo a abrir aquí, porque le hice un guardarcom. Y ahora sí, puedo compararlos. Este es uno de los que tengo. Vámoslo un poco más grandecito. Este era el original, digámoslo de alguna forma. Y este es cómo nos quedó. Cómo nos quedó, muy bueno, ¿no? Porque lo que tenía en esta estructura, que no me servía a mí para hacer pruebas de relacionamiento o para mirar el cambio en la opinión o en las mediciones que fuesen, ahora ya las tengo adecuadas. Entonces, si yo hago una encuesta donde la estoy haciendo en dos momentos o en tres momentos en el tiempo, la persona deja su cédula, etcétera, etcétera, me va a quedar mi base de datos como la tengo a mi izquierda. Un montón de, bueno, después de ordenar, me quedaría la cédula tres veces, cuatro, las veces que haya hecho el proceso, igual para las demás personas. Pero así no podría yo hacer un cálculo o mejor una diferencia de promedios, unas correlaciones o una nueva mismo, porque los datos no están adecuadamente estructurados. Por eso hicimos este proceso y ya me quedó de esta manera. Al tenerlo así, es claro que yo ya sí puedo venir, por ejemplo, otra vez, por ejemplo, una comparación de medios, pero aquí ya serían muestras emparejadas. Y aquí, perdón, pero ya tengo que estar en el archivo que acabo de hacer, en este, vamos a ver si sí estoy en lo cierto, comparar medias, muestras emparejadas y efectivamente aquí ya sombreo las dos muestras y puedo identificar qué pasó. Entonces, no he hecho énfasis en los resultados porque de momento estaba mirando ese, el énfasis es en el para qué, para qué cambio la estructura. En el primer caso teníamos columnas y las volví, las convertí en registros para hacer pruebas de hipótesis independientes porque esa era la, la filosofía o el mejor, cómo se construyó la base y el objetivo. En este otro caso, convertí mi archivo, mi archivo de tal forma que yo pueda comparar con nuestras emparejadas y aquí lo hicimos, estos son los resultados. No, insisto, no es mi preocupación en este instante, pero sí es importante saber que esta estructura es muy útil. Pude haber tenido tres mediciones, tres veces el uno, tres veces el dos y luego las transpongo y hago una nova. Esta es entonces otra posibilidad que nos da reestructurar. Ahora, de estas tres opciones, sigue la más simple para mí, que es transponer, muy simple. Pero antes voy a volver a mostrar otra opción de reestructurar variables en casos. Ya la hicimos, pero nada más en una sola columna. Ahora quiero ver qué pasa si necesito, si el set de preguntas que tengo implica, por ejemplo, esta seis. Asumamos que estos tres ítems son de un factor y los otros tres son de otro. Entonces me interesa dividirlos. Como pude haber pensado en que estos dos son un factor, estos son otro, etc. Eso lo vamos a ver a continuación.